Tú eres palabra de vida, Jesús, Maestro. Tú eres salud y esperanza, Jesús, Sanador. Tú que antes haces nuestras ataduras, Jesús, Liberador. Señor, fuente de agua viva, mesa de paz, Jesús, Nuestro Señor, ante tu nombre, Jesús. Jesús, nuestras rodillas se doblan, solo en tu nombre caminaremos y anunciaremos el reino de Dios. Jesús, buen Jesús, Nuestro Señor, Jesús. Jesús, Tú eres luz y camino, Jesús, Maestro. Jesús, Tú eres perdón y refugio, Jesús, Sanador. Tú quien despierta nuestros oídos, Jesús, Liberador. Fuego en las entrañas, amor verdadero, Jesús, Nuestro Señor, ante tu nombre, Jesús. Jesús, nuestras rodillas se doblan, solo en tu nombre caminaremos y anunciaremos el reino de Dios. Jesús, Jesús, buen Jesús, Nuestro Señor, Jesús, Tú eres nuestro sentido. Jesús, Jesús, Sanador, Jesús, Sanador, Jesús, Sanador. Jesús, tu quien nos hermanas, colgado en un madero, Jesús, liberador. Jesús, nuestro Señor, pobre entre los pobres, Dios hecho pequeño, Jesús, nuestro Señor. Ante tu nombre, Jesús, nuestras rodillas se doblan, solo en tu nombre caminaremos y anunciaremos el reino de Dios. Jesús, buen Jesús, buen Jesús, nuestro Señor, Jesús, nuestro Señor, Jesús.